Bueno en esta ocasión les vengo a enseñar este truquito que está en la nueva actualización si de pronto te logres hacer una kill o de hecho puedes parecer hack y bueno lo primero que vamos a hacer es simplemente dirigirnos aquí a la configuración si y vean aquí les voy a mostrar el botón que deben usar que es el botón este de cambio de armas si es este que ven aquí el que tiene esta figurita si a ustedes no les sale lo deben activar aquí van ahí aparece cambio rápido de armas y si lo tienen apagado pues le hunden en encendido y listo y en la partida van simplemente se deben dirigir a alguna lanzadera como se van a dar cuenta en esa lanzadera vean lo que va a ocurrir me voy a lanzar y cuando ya esté en el aire presiona el botón de cambio rápido de armas ahí me lancé y al presionar el cambio vean lo que ocurre si la tirolesa, perdón esa es la lanzadera, la lanzadera se bugea si y pues vean como nos manda para arriba y si nosotros lo realizamos en esta torre que está aquí va a ocurrir el efecto que vieron al principio activamos de inmediato el cambio de armas cuando veamos en el aire y vean lo que va a ocurrir literal vamos a aparecer unos hackers y nos vemos en la próxima, adiós